Mis queridos amigos y hermanos todos en Jesucristo nuestro Señor, un gran saludo para todos en esta ocasión. Les habla el diácono Jonathan Núñez de la Congregación Sacerdotal Internacional. Somos católicos independientes y en esta oportunidad quiero hablarte de la universalidad de nuestra fe católica apostólica. No sé si ustedes sabían, pero la iglesia católica está constituida por más de 24 iglesias autónomas. Es así. La iglesia católica no se limita solamente al rito romano o los que están bajo la potestad del romano pontífice, sino que es una gran comunión, una extensión de iglesias. 23 de estas iglesias son iglesias orientales y una iglesia occidental. A este fenómeno se le conoce como iglesias autónomas suiuris, que son independientes. La rama occidental es la que está representada por la tradición latina de la iglesia católica apostólica romana, aunque hay iglesias independientes de Roma, el Vaticano, que siguen la misma línea del actual Papa Francisco como nosotros. Somos una iglesia de tradición católica, con sucesión apostólica debidamente sustentada. Conformamos una congregación de carácter independiente, reconocida por el Estado colombiano, y amparada bajo las normativas, leyes y tratados nacionales e internacionales correspondientes a la libertad religiosa. No representamos a la iglesia católica romana, pero somos católicos y somos independientes. Tenemos jurisdicción a nivel nacional e internacional. La iglesia católica, la iglesia universal, es una sola porque Cristo ha instituido una sola iglesia. Y esa iglesia se ha distribuido y se ha organizado por todo el mundo de diversas maneras. Una parte bajo la potestad del Papa, otra regida por patriarcas, arzobispos, obispos, en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, la iglesia Melquita está precedida por su beatitud el patriarca Gregorio III, la iglesia greco-católica ucraniana, por su beatitud el arzobispo mayor Szeboslav Szeboslav, y los romanos regidos por el Papa Francisco, la congregación sacerdotal internacional, donde yo me encuentro, está regida por el excelentísimo Monseñor Andrés Tirado Pérez, presidente, fundador y arzobispo patriarca, todos con tradición apostólica. ¿Qué es la tradición apostólica? La tradición apostólica es la transmisión, mediante el sacramento del orden, de la misión y la potestad de los apóstoles que son a sus sucesores, los obispos. Gracias a esta transmisión es que la iglesia se mantiene en una comunión de fe y de vida con su origen, mientras que a lo largo de los siglos ordena todo su apostolado a la difusión del reino de Cristo sobre la tierra. La doctrina católica y la tradición apostólica que se vive, la espiritualidad que se cultiva y la experiencia de vida que se debe enseñar y que se debe transmitir en cualquier rama de la iglesia católica apostólica es la misma, el apostolado en el amor. El credo de los apóstoles que nosotros profesamos, el credo nicenoconstantinopolitano en la sagrada celebración eucarística, nos unifica como católicos en la fe cristiana y en el llamado al apostolado, independientemente del apellido, romano, ortodoxo, anglicano, vétero. Y lo afirmamos cada vez que en la celebración eucarística decimos, creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. No diferencia o excluye el apellido, no dice romana, no dice ortodoxa, no dice anglicana, no dice independiente, no, dice una, santa, católica y apostólica. Una porque es una sola, católica porque es universal, apostólica porque viene de los apóstoles, por esa legítima sucesión apostólica, reconocemos un solo bautismo para el perdón de los pecados. Existe un solo bautismo, es decir, planteando la analogía de la estructura física de los árboles, tienen un tronco, un tronco común, que es la iglesia católica de sucesión apostólica. Y lo segundo es que a través de su desarrollo, a través del tiempo, dan origen a otras ramas, como los árboles. La iglesia romana, la iglesia ortodoxa, la iglesia independiente, copta, anglicana, vétero, etc. De una rama a la otra varían aspectos metodológicos, ideológicos, teológicos y rituales, según sea, ortodoxa, anglicana, romana, copta, etc. Pero el magisterio y la doctrina de la iglesia, con base en el fundamento cristiano, no cambia en su esencia original, vivir como creyentes en el mandamiento del amor. Otro aspecto particular, pues a diferencia de la iglesia romana, en las demás denominaciones católicas apostólicas, el celibato es opcional. Es decir, los sacerdotes y obispos en estas iglesias independientes pueden casarse, pueden tener familia y también es usual que trabajen y que obtengan sus ingresos de un empleo o una profesión independiente, por lo cual no se depende exclusivamente de la ofrenda colectada en la misión pastoral, aun cuando se puede vivir también del ministerio. Por supuesto, esto depende de cómo sea el apoyo de la peligresía en cuanto al tema de la administración de los sacramentos y todos estos aspectos que ustedes bien conocen. Porque el sacramento de la Eucaristía, bien sabemos, como cualquiera de los sacramentos y las bendiciones que el Señor nos da por medio del ministerio del sacerdocio, su valor no tiene un precio, es infinito porque es santo. Pero estamos en la obligación cristiana de aportar una ofrenda que tiene un valor trascendental, que no es el precio del sacramento pero que sirve para el sostenimiento de la misión y del sacerdote. En cuanto al ecumenismo y al sincretismo religioso, les estaré hablando en el siguiente video.